Hola que tal, muy buenas tardes, estos son los espectáculos, comenzamos con Bobby Brown que ingresó a la cárcel de forma voluntaria ya que violó su libertad condicional, por otro lado Diego Luna y Camila Sodi declararon que se van a separar pues por común acuerdo y que no van a dar más detalles de su separación. Para concluir Alex Sintec ya cuenta con su figura de cera propia, vamos a checar la información. Alex Sintec ya tiene su doble en el museo de cera. Alex Sintec manifestó su satisfacción por haber quedado inmortalizado a través de una figura de cera parlante en el museo de cera. Simplemente estoy agradecido y es un alicente más para seguir adelante con mi trabajo. El cantautor mexicano quien goza de gran prestigio en el mundo de la música, develó ayer su figura de cera, la cual recordará a los visitantes el talento de Sintec al interpretar el tema Sexo, Pudor y Lágrimas en una versión especial. Visiblemente emocionado, Sintec destacó que es un logro pertenecer al museo de cera y tener una estatua a la que él mismo seleccionó el tema que interpretaría, pues considera que Sexo, Pudor y Lágrimas es de los temas más representativos en su carrera. Refirió que su figura luce el atuendo que ocupó en su primer concierto en el Auditorio Nacional en el 2003. Por otro lado, Diego y Camila la ruptura anunciada. El actor Diego Luna y la cantante Camila Sodi confirmaron ayer su ruptura por moto acuerdo y sin detallar los motivos luego de cinco años de matrimonio. En el comunicado enviado por su oficina de prensa destacan que no habrá más comentarios al respecto. La pareja contrajo nupcias en febrero del 2008 cuando ella tenía tres meses de embarazo de su primer hijo llamado Jerónimo. Su noviazgo comenzó en 2007 cuando firmaron juntos la cinta El Búfalo de la Noche que se dio a conocer en el Festival de Canes de ese mismo año. Desde hace algunas semanas se decía que la pareja atravesaba una grave crisis, pero ninguno había confirmado públicamente la separación. Después se comentó que Talía estaba ayudando a su sobrina a realizar los trámites de divorcio. Para concluir, Bobby Brown ingresa a prisión. El exesposo de Whitney Houston, Bobby Brown ingresó de forma voluntaria a prisión para cumplir su sentencia de 55 días por violar su libertad condicional, informaron autoridades policíacas. De acuerdo con voceros del departamento de sheriff, el cantante de hip hop y rhythmic and blues podría pasar menos de dos semanas preso debido al severo hacinamiento carcelario. Brown se encontraba en libertad condicional por conducir en estado inconveniente una violación que cometió a principios de 2012. Por otra parte, cuando salga de prisión deberá mantener una conducta ejemplar por cuatro años en libertad condicional, un programa de 18 meses de tratamiento al consumo de alcohol y tres reuniones a la semana en grupos AA. De igual forma, Brown deberá traer en su automóvil un dispositivo electrónico que impedirá su encendimiento en caso de haber ingerido alcohol. Bueno, esto fue todo por mi parte, yo me despido, vuelvo cámaras al estudio.